Nuestra invitada de hoy es una mujer que ha logrado destacar en todo lo que se propone. Es compositora, cantante, una profesional, madre, mujer apasionada y una emprendedora musical. Bienvenida Stephanie Celaya o como todos la conocemos a nivel artístico, Celaya. Muchísimas gracias, la verdad es que súper contenta de estar aquí y platicar un poquito. Ay, gracias Celaya, para nosotros es un gran honor y una gran felicidad tenerte aquí porque tú también eres parte de la gran corporación de Banco Industrial y qué más que tenerte a ti como nuestra invitada de honor hoy. Así que bienvenida. Gracias, gracias. Vamos a empezar un poquito con tu pasado, sé que empezaste o iniciaste tu carrera musical desde que eras muy, muy pequeña, pero te involucraste por alguien muy especial en tu familia. María, cuéntanos un poquito quién es esa persona tan especial y cómo fue que te enamoraste de la música. Pues mira, la verdad es que yo he vivido rodeada de música. Mi abuelo amaba cantar y crecí haciendo conciertos para la familia. Yo cobraba desde que era chiquita, hacía todos mis familiares que se sentaran ahí y hacía un show. Ponía a mi hermano, mis primos, a todos. Y mi abuelo, la verdad es que siento que la música siempre fue aquello que nos unió como familia. Él amaba cantar en las reuniones familiares y siempre era como esa alegría que se contagiaba a otros. Y cuando él falleció, murió de cáncer. Yo era muy cercana a él, tenía nueve años. La verdad es que sí fue, en ese momento siento que uno no entiende a esa edad que ya no va a estar contigo nunca. Y mi refugio fue la música. Siento que a través de la música lograba conectarme con él. Y es increíble que han pasado tantísimos años desde que él no está, pero cada vez que yo me subo a un escenario, que escribo una canción, lo tengo muy presente. Y creo que es el poder tan lindo de la música, que te trae y te vuelve a vida muchos momentos y personas que formaron parte de tu vida. O sea, que él es tu ángel musical, se podría decir. Él fue tu guía, tu guía. Mi guía, mi inspiración y sí, por quien hoy hago música. Ay, qué bonito. Peri, por ejemplo, ahora que tú ya eres una cantante profesional, ¿cuál es o cómo encuentras tú qué tipo de música te gusta cantar o has probado de todo? ¿Cómo elegiste tú el tipo de música que ahora nosotros nos deleitamos? Pues mira, la verdad es que ha sido una gran trayectoria. Yo empecé cantando música clásica, pues de chiquitita cantaba Shakira, cantaba las canciones que me gustaban. Pero cuando empecé en clases descubrí el mundo de la ópera. La verdad es que me encantó por muchos años. Canté con la orquesta, hice como muchas cosas que me ayudaron mucho con mi técnica a desarrollarla. Y después descubrí el mundo del teatro musical, que era algo completamente distinto, representar un rol, sumergirte en una historia, el mundo de la actuación, que a mí me encanta mucho. Y en una oportunidad donde tuve mi primera relación, me cortaron y estaba yo solita, me acuerdo en un curso fuera, me senté al piano y escribí mi primera canción. Y para mí fue algo como muy natural, que fue como expresarme en música. Yo solita me ayudó a descargarme y fue como, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, no necesariamente me gusta encasillarme en un género. Yo siempre hablo que la música que hago es honesta, viene del corazón y busca representar momentos que yo he vivido a lo largo de mi vida y que sé que otros también han vivido para acompañarlos a ellos en este viaje que yo siempre digo que se llama vida. Eso te iba a preguntar, ¿quién o qué es tu inspiración para poder escribir las canciones? La verdad, yo me inspiro por la vida. O sea, soy una apasionante aventurera, amo mi familia, amo a mi esposo, a mi hijo, las aventuras que he vivido desde muy niña y me encanta documentar todo lo que yo he vivido en música y cosas que tampoco he vivido yo, pero que me puedo imaginar. Porque una vez, me acuerdo re bien que todo estaba bien y yo ya dejé de escribir y me dijo un gran compositor, mira, un gran compositor es el que se puede poner en los zapatos de otras personas porque no solo tienes que escribir de experiencias propias, sino también de cosas que al final otros han vivido y con las que se pueden relacionar. Y a raíz de eso a mí me abrió un mundo nuevo, diferente, que la verdad ha sido increíble porque, como te digo, escribo de cosas personales y sobre todo de aprendizajes. Creo que todas mis canciones tienen un mensaje que no todos descubren, pero que la gente que lo descubre realmente le saca como ese extrajudito extra que es lo que me inspiró a escribirla. Y justo hace poquito tocaste un punto que yo quería platicar contigo, que es el actuar. Yo te he visto en tus videos musicales y creo que todos los cantantes al final paran siendo actores y actrices también, ¿verdad? Sí. Tú estudiaste, sé que te fuiste a estudiar al extranjero música. En esa carrera también te estudian, perdón, te enseñan a actuar o a moverte. Sí, mira, la verdad es que desde muy chiquita, cuando arranqué, o sea, el estudio, como tú como performer, como artista, obviamente moverte en el escenario es algo clave porque creo que al final te ayuda a conectar mejor con todas las personas que te están viendo. Entonces, yo sí, desde que tomé clases acá con la doctora Angélica Rosa, recibí clases como de actuación en la parte del escenario, que es algo muy distinto ya a actuar, ¿verdad?, en un videoclip o en una película que algún día espero llegar a hacerlo. Pero sí, cuando me mudé a Los Ángeles y estuve allá, yo estuve tomando cursos de actuación, me enamoré de la actuación, de poder vivir diferentes roles y realmente sumergirte en una historia que no es tuya, pero que tenés que actuar como si lo fuera. Entonces, eso creo que a mí me ha ayudado también mucho a la hora de hacer videos, a la hora de imaginarme cómo quiero los videos y meterme también en la parte de la dirección, cómo quiero que se vea. Me apasiona mucho toda la parte de cine, entonces trato de vivirla a través de los videos que hago para mis canciones. Ay, qué interesante, qué bonito. Vamos a hablar un poquito después de cuando te mudaste a otro país para estudiar. Pero antes sé que aparte de ser cantante, también te graduaste de la universidad como administradora de empresas. Pero no solo eso, te graduaste con honores. ¿Cómo pudiste tú manejar en ese momento tus estudios, tu tiempo de estudiar, tu tiempo de manejar la música, pero adicional manejar tu vida? Porque eres jovencita, pero me imagino que en esa época eras un adolescente entrando a ser mujer. ¿Cómo manejabas tu tiempo para poder lograr todo esto? Mira, la verdad es que creo que crecí en una casa donde siempre había tiempo para hacer todo. Mi mamá es la mujer que yo más admiro en este mundo y se divide en 20. O sea, yo no sé cómo hace, pero le da tiempo de hacer todo. Entonces creo que algo con lo que yo crecí es que nunca nada es imposible. Por eso es que me encanta que me hayas invitado acá a este programa, porque yo sí creo que no hay límites y muchas veces los límites los ponemos nosotros. Exacto. Entonces, cuando yo era pequeña, amaba la música, pero sabía que estaba también en una etapa de mi vida donde me tocaba estudiar y a mí me gusta hacer todo lo mejor que puedo. No soy, en eso sí no me gusta hacer como dejar las cosas a medias o no darle mi 100% de actitud y de energía. Entonces, en los estudios yo sabía lo que requería, pues, sacar las notas. Me gustaba siempre hacer los trabajos lo mejor que se podía. Sí creo que el haberlo enfrentado así me hizo sacarle muchísimos conocimientos que hoy mismo yo aplico a mi carrera en la parte como de manejar mi carrera, buscar dios que uno a veces tiene que buscar, negociar, cosas que sí me enseñó mucho en la parte de emprendimiento que me ayudaron a mí a levantar mi carrera como artista, porque al final considero que uno como artista independiente es un emprendedor. Muchos no lo ven así, pero creo que es lo que me ha ayudado a ir abriendo las puertas que quiero abrir e ir creciendo aquí en Guatemala y en diferentes países a raíz de haber vivido esto con tanta intensidad. Que como tú dices, tuve que sacrificar. A veces yo regresaba a mi casa a las 8 o 9 de la noche porque salía o del colegio o después de la U y me iba a estudiar música y salía de mis clases de música con Angélica hasta las 8 o 9 de la noche. Regresaba a esa hora, me ponía a hacer deberes. Mis amigos me molestaban que yo no dormía. O sea, me decían, no, ¿cómo haces? ¿A qué horas descansaste? ¿A qué horas? Ya los trabajos de la U, incluso ellos me paraban haciendo ganas porque trabajos de grupo era como, se puede hasta las 9 de la noche. Bueno, pues llegamos a tu casa a las 9 de la noche. Pero creo que todo eso me permitió y me preparó. Yo creo que todo lo que te pasa en la vida es perfecto porque te está preparando para lo que viene después. Y hoy en día que me toca hacer tantas cosas a la vez también y dividirme no solo en los roles de música, de creativa, de emprendedora, diseñar mis cosas también, sino como mamá, como esposa, como hija, no me estresa. Siento que tiene 24 horas y si no te da chance, pues solo dormís un poquito más tarde y se puede. Y que lo importante es disfrutar cada una de las etapas en las que estás viviendo, ¿verdad? Porque como tú dices, uno sacrifica ciertas cosas. Me imagino como todos los jóvenes se iban a parrandear. Tú sacrificabas estudiando y haciendo las tareas, pero que todo sacrificio trae su triunfo y que más que ahora eres una mujer exitosa, una cantante profesional, esposa, madre, hija, hermana, profesional y exitosa. Así que felicitaciones. Muchas gracias. No, la verdad es que como tú dices, yo sí creo que uno tiene que disfrutarse cada etapa, cada momento. Como te digo, yo incluso viviendo mi etapa del colegio y de la U, yo también busco el momento de salir con mis amigos, de pasarla bien, porque creo que poder llevar el balance en tu vida es lo que al final te nutre y realmente te hace crecer como persona. Sí, e ir priorizando las cosas también, siento yo. Así es, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que quieres? Ay, exactamente. ¿Hacia dónde vas? Enfocarte. Tenerlo bien claro. Enfocarte. Bueno, ahora pasamos a tu otra etapa. Ya te gradúas de la universidad aquí en Guatemala, con honores, qué alegría, qué envidia, qué alegría, de verdad, qué felicitaciones, muchas felicitaciones para ti. Muchas gracias. Y decides mudarte a los Estados Unidos, si no estoy mal. Sí, a Los Ángeles. A Los Ángeles. Cuéntanos cómo fue esa etapa de tu vida, cómo venciste, me imagino que los miedos, porque te fuiste solita. Sí, me fuiste solita. Dejaste a tu familia atrás y decidiste tomar el camino para poder lograr cumplir tus sueños. Cuéntanos un poquito de esa etapa. Pues mira, la verdad es que yo me considero alguien muy decidida. O sea, cuando tomo, tal vez me cuesta llegar a la decisión, pero cuando la tomo, para mí no hay vuelta atrás. Y justamente cuando yo estaba estudiando la carrera aquí en Guatemala, me fui a un curso de teatro musical a Nueva York, que apliqué, me gané la beca, me fui. Y estando allá éramos 16 personas, estaba, yo era la más chiquita, y estaba rodeada de gente que trabajaba en Broadway, que hacía lo que amaba hacer 24 horas del día. Y yo regresé muy inspirada, a tal punto que yo cuando regresé dije, me quiero ir ya, me quedaba un año todavía, año y medio de universidad. Y entonces cuando regresé yo dije, ok, voy a terminar, ¿verdad? Termino la U y me quiero ir. Y empecé a investigar en dónde es que yo realmente pues tenía, era el lugar indicado para irme en el mundo de la composición, del pop, porque lógicamente pues para eso es Los Ángeles, si fuera teatro musical era Nueva York. Así que tomé la decisión, empecé a aplicar y a buscar a dónde podía seguir mis estudios, e irme a un posgrado en Los Ángeles. Y cuando encontré, mira, yo siempre he dicho, te lo juro que de verdad, si tú quieres algo y te lo propones, se puede lograr. Hay diferentes formas en las que puedes hacerlo. Y la verdad es que me fui, o sea, armé todo para poder irme. Y en marzo del 2013 yo agarré mis cosas y me fui a Los Ángeles. Entonces fue una experiencia que me abrió los ojos, porque creo que yo nunca me imaginé que iba a ser lo que fue. Yo pensé, me voy para allá, voy a estudiar, voy a seguir mi sueño, quiero que me firme una disquera y que me diga qué tengo que hacer para convertirme en famosa y que todos me escuchen. Esa era como mi meta cuando me fui. La visión que tenías. La visión. Yo dije, voy a Los Ángeles, el lugar de los sueños, donde todo es posible lograr. Y sí, yo llegué ahí, mira, y yo iba a todo, hacía todo lo posible. Si iba a un concierto, buscaba como meterme al backstage para hablarle al manager del artista. O sea, yo realmente me moví por todos lados. Sí, luchaste. Mira, fue una aventura increíble porque estando allá tuve la primera conversación con alguien de la industria y él me dijo, mira, me encanta tu energía, me encanta que lo querrás hacer, pero te voy a traer los pies a la realidad. Y realmente si tú quieres hacer algo con tu música, tú también como compositora, quieres llevar un mensaje con tu arte, me dijo, do it yourself. Tienes que empezar tú solo. O sea, es como un emprendedor. Tú tienes que probarle a la gente que tu música se escucha. Y cuando tú ya vas, llevas un camino recorrido, entonces, pues, verás si te conviene una disquera o no. Pero si estás buscando ahorita solo una disquera por una disquera, lo que te va a pasar es que te van a agarrar, te van a decir, te ves así. Entonces, canta esto, hace esto, movete así. O cambiate, cambia tu estilo, tu esencia. Cambia tu estilo, cantar algo que no crees. Y yo dije, eso no es lo que yo quiero realmente. Así que ahí fue donde empecé mi viaje. Por eso mi primer disco se llama Es un viaje, porque justamente nace a raíz de que yo me enfrento con esto en Los Ángeles y digo, ¿por dónde empiezo? O sea, solo sé que quiero hacer música, vivir de la música, pero no sé ni por dónde empezar. No tenía ni la menor idea. Es un viaje se llama tu primer disco. Es un viaje se llama. Tengo entendido que este disco que se llama Es un viaje, tú lo lograste a través de un crowdfunding. Sí, sí, sí. Mira, fue, la verdad es que fue una sorpresa para mí. Yo cuando estudié había escuchado esta plataforma. Ahí nos explicas qué es eso también para que todos entendamos. Pues yo había escuchado en mis clases de emprendimiento que cuando una persona quiere empezar un proyecto y no tienes los fondos para poder hacerlo, entonces esta página, tú subías un video explicando el proyecto, explicando el producto, y invitabas a la gente a que se sumara y si creía, pues, te comprara diferentes paquetes, te donara a través de diferentes paquetes para poder hacer realidad el proyecto que tú estabas presentando ahí. Nunca lo habían usado en música en Latinoamérica y yo vi un ejemplo de una persona que lo usó en Londres y dije, pues voy a probar. Porque yo llevaba ahorrando, la verdad empecé a trabajar en la música desde que tenía ocho años y desde ese momento yo dije, yo quiero hacer un disco y todo lo ahorraba. Y para mi familia era, pero cómprate algo tú con lo que trabajaste. Yo, no, es para mi disco. O sea, yo desde muy chiquita quería hacer... Ya estabas decidida. Estaba decidida que quería hacer mi disco. Y cuando llego a Los Ángeles, me pasa todo esto que te conté y digo, ok, lo primero que necesito es un disco. Obviamente, si quiero ser una cantante necesito música. Y entonces, conozco a este productor venezolano que se vuelve muy amigo mío. Empezamos a contactar a músicos. Yo, obviamente, para mí la calidad era lo más importante. Y a raíz de esto empezamos a grabar con músicos espectaculares que el productor conocía y que prácticamente le estaban haciendo favor de poderme grabar a mí. Y a la tercera canción, boom, se me acabé todo el presupuesto. Todo lo que había ahorrado desde mis ocho años se me fue con tres canciones grabadas en Los Ángeles. Y yo dije, por lo menos necesito siete para un disco. O sea, que cuando tú grabas una canción, se te va una gran cantidad de dinero. Pero no es que un disco, o sea, que la grabación de un disco. No, la gente no se lleva mucho proceso detrás. Entonces, hoy en día también ha evolucionado de que mucho lo hace el productor. Pero cuando yo arranqué, cada instrumento se grababa por aparte. Tú le pagabas al guitarrista, al baterista, al bajista. Ay, yo no sabía esto. El estudio, la sesión. Entonces, obviamente, entre todos estos gastos, pues yo dije, ¿qué hago? O sea, ya me acabé el presupuesto. Y había conocido esta plataforma que se llama Crowdfunding. Era Indiegogo, fue la que yo usé. Así que dije, voy a filmar un video con un amigo que era cineasta. Se estaba grabando de la universidad. Contándole a la gente de mi sueño de ser cantante, de qué me había pasado, que me mudé a Los Ángeles, que estando allá empecé a tocar en barcitos. Y que de repente, por fin, pude grabar mi disco y me quedé sin dinero. Y lo lancé con mucho miedo. Porque cuando tú lanzas algo, es como, bueno, capaz mi papá. Ay, nada más. Y nadie más ve el video que subí. Pero con mucha emoción, lancé. Y me acuerdo para mi sorpresa que no sé cómo lo empezaron. Páez lo compartió. Lo empezaron a compartir bandas que yo no conocía en persona. O sea, obviamente los había escuchado aquí en Guatemala. Y se viralizó la campaña. Y en cosa de tres días, yo había llegado a la meta que me puse para terminar de grabar el disco, que fue como, te juro que en ese momento es las lágrimas. Se me salían de la emoción. ¡Mala, qué orgullo! Por eso siempre digo que fue a raíz de la gente que arranqué esta carrera. Y por eso es que siento que le debo tanto a la gente, a los medios, a todos los que me han apoyado desde que empecé. O sea, desde que era un sueño y lo volvieron una realidad. O sea, que para Celaya sí no existen los límites. No existen los límites. Porque ella vence todos los obstáculos que se le presentan. Te lo juro. Yo trato de vivir así. O sea, trato de... La mente siempre trata de decirte, no se puede, no lo hagas, qué pena, qué miedo. ¿El qué dirán? Y al final uno mismo se pone esos límites. Y me ha pasado que digo, de repente me encuentro a mí misma poniéndome un límite y digo, no, no, vamos a ir si se puede. Todo es posible de lograr. Hay otros caminos para poder lograrlo. Hay otros caminos para lograrlo. Y justo hablando de obstáculos, nosotros como guatemaltecos siempre hemos hablado que a los cantantes les cuesta triunfar en nuestro propio país y que siempre buscan como la opción de irse a otro país. Y hablamos específicamente de Ricardo Arjona, por ejemplo, que él hace no sé cuántos años que él quiso ser cantante. Lamentablemente creo que no recibió el apoyo en su país y emigró para México. Ajá, para México. Si no estoy mal. Pero yo creo que ahora los artistas guatemaltecos con todas estas plataformas que existen, con todas las redes sociales, tienen más oportunidades. ¿Qué obstáculos has encontrado tú, tanto en Guatemala específicamente, tanto a nivel de producción como también de los espectadores? Ya. Mira, yo creo que de los obstáculos tal vez más grandes que existen es que muchas veces no creemos que de Guatemala puede salir un producto de calidad internacional. Qué triste, ¿verdad? Eso a veces sí. Es un poco triste porque creo que hay mucho talento en todas las ramas. Y a mí sí me emociona mucho que a lo largo de los años desde que yo arranqué, yo he visto cómo han surgido muchísimas más personalidades, no solo en el mundo de la música, sino en el mundo de la cocina, del arte, del diseño. Todas estas otras carreras que antes tal vez la gente como las miraba un poco raras. Y hoy en día hay muchas más personas haciéndolo y siguiendo sus sueños y siguiendo sus pasiones. Y creo que a veces de las cosas que yo me he topado es como ese rechazo de decir, no, es que no es la gran cosa, se cree la gran cosa. Pero creo que a veces el guatemalteco por el mismo miedo o algo tiende como a criticar tal vez a otros porque no está haciendo lo que le apasiona. Entonces, a mí siempre que me preguntan de algo, ¿qué pensas tú de esta persona o de este artista? No me gusta criticar porque por más que tal vez a mí no me guste ese estilo de música o no me guste ese estilo de arte, está haciendo lo que le gusta, le está poniendo su empeño, su energía. Y a eso tiene un gran mérito. Entonces, creo que una de las limitantes es esa. No solo el público, sino a veces incluso mismas producciones o mismas oportunidades que surgen y que al guatemalteco tal vez no le dan como las puertas como si fuera alguien internacional. Ese es uno. Y la otra que tal vez te diría, ay, se me fue ahorita como me fui en el otro. Ay, no, dale. No, se me fue. Aquí hay tiempo. Aquí hay tiempo, recuerda. No, la otra que te decía es, yo creo que últimamente ya hay mucho más recursos aquí para poder grabar. Yo todos mis videoclips los hago acá y a mí a veces incluso me dicen, ala, y eso, ¿qué país es? Y a mí me encanta poder decir, eso es Guate, eso fue en Zacapa, hay un lugar. Me voy a buscar siempre como lugarcitos que se vean bien internacionales, pero son guatemaltecos. Y entonces es como ese mensaje de decir, se pueden hacer cosas lindas en Guate. Ay, sí. Realmente se puede. Mira, y justo ayer estaba viendo un video tuyo que hasta tu esposo sale de... Sí, lo metí de actor. ...de protagonista en tu video musical. ¡Qué pilas! Sí, sí, mira, era una canción muy personal. La última que saqué se llama Se Va. Y toda esta nueva fase, el nuevo álbum que viene, esa es la primera canción del álbum que viene, es como muy real, honesto, de hablar de momentos de vida, de situaciones que uno vive. Y yo en lo particular, siempre me he topado con el paradigma de pensar que el amor no puede durar para siempre. Muchos dicen que no, con el tiempo se va, es inevitable que uno... Que la vela se apaga. Que la vela se apaga. Y yo decía, no, yo llevo 15 años con la misma persona y de verdad que... O sea, wow, es increíble. Siempre buscamos de qué forma como irlo evolucionando y haciendo siempre entretenido y siempre ser amigos. Mantenerse enamorados. Mantenerse enamorados, como dice la canción, los siete días de la semana y que así el amor no se va. Y por eso dije, ¿por qué voy a tener un actor random si al final es como ser honesto y mostrar el ejemplo de lo que es mi relación también? Entonces lo invité a salir en el video y gracias a Dios aceptó. Ay, pero qué bueno, porque no todos los esposos son así. No, dijimos, si no, metemos a alguien más. Si no, viene un guapo ahí. Ay, no, si tu esposo, con todo respeto, es muy guapo también. Ay, qué linda. Así que no creo que haya alguien mejor que él. Él feliz y él amó actuar. Él estaba en el set y creo que menos nervioso que yo. Yo le digo, tú pareces actor nato. Sí, y se les nota. Yo creo que tocaste un punto muy bueno que las personas a veces creen que al casarse el amor se acaba, pero creo que al casarse es un paso más, pero nunca tienen que dejar de ser novios para que el amor siga ahí floreciendo. Que fluya y que se viva siempre. Sí, fíjate que creo que también algo que a veces nos afecta como guatemaltecos son los paradigmas que nos rodean. Y yo sí soy muy de la idea que no creo en paradigmas, no creo en las reglas que se imponen o que la sociedad o tú. Yo creo que al final tú haces tus propias reglas, ¿verdad? Y creo que eso es lo lindo. Si encontras una persona que amas, ustedes dos pueden hacer sus propias reglas y encontrar la forma en la que el amor va evolucionando y no se acabe con el tiempo. Qué lindo, qué lindo mensaje. Gracias. Bueno, y de este amor nace Tiago. Cuéntanos, ¿quién es Tiago? ¿Quién es Tiago? ¿Cómo es? ¿Cómo cambió tu vida? Guau, bueno, Tiago, de verdad que ahora mi más grande inspiración. Tiago es mi primer hijo, mi bebé. Le escribí una canción justamente porque creo que qué regalo más lindo el que tienen todas las mamás de poder dar vida, de poder llevar vida en ellas y traer vida y luz al mundo. Y la verdad es que yo siempre quise ser mamá. O sea, amé a mi mamá y amé a mi familia y siempre como quise llegar a tener eso. Y hubo un momento donde sí te voy a confesar que me daba miedo porque yo decía, amo la música, yo quiero ser cantante toda mi vida, quiero viajar, quiero ir con mi guitarra por el mundo, haciendo canciones, inspirando a gente. Y a veces no veía cómo iba de la mano. O sea, ¿cómo voy a ser esposa, mamá y cantante? Por lo mismo que te digo. Tantos paradigmas que hasta la misma gente. A veces me decía como, ay, cuando estaba embarcada, ay, ¿ahora qué vas a hacer? Y yo decía, no puede ser. ¿Por qué me preguntan esto? Te vas a dedicar solo a cuidar a tu hijo y a ser esposa. Y creo que a veces eso aterra a las mujeres de embarcarse en este lindo viaje de la maternidad. porque crees que convertirte en mamá es cambiar y dejar atrás tus sueños, tus aspiraciones, porque ahora te toca ser 100% mamá. Y creo que no. Convertirte en señorona. Convertirte en una señora. Con todo respeto a las que son señoras. Con todo respeto. No, yo creo que cada quien puede vivir la maternidad y tu matrimonio, incluso como quieran. O sea, es lo que te digo, que no hay reglas. Y yo creo que cuando me enteré que estaba embarazada, fue un momento súper emotivo. La verdad es que estábamos buscando a Tiago y fue como nos enteramos. Y para mí nunca hubo duda de que iba a poder seguir haciendo música y ahora iba a tener no solo a un fan, sino a dos fans ahí a mi lado, acompañándome en cada paso que diera. Y ha sido así. Obviamente es un reto. Siempre digo, convertirte en mamá. Sabes que una vida depende de ti, lógicamente, y que te toca darle su 100%. Y al mismo tiempo tienes que dar tu 100% en la relación y para ti misma. Pero creo que a mí me ha gustado esto porque creo que también me ha abierto un nuevo mundo de que otras mujeres que soñaban y que sueñan con ser mamás se den cuenta que se puede sin abandonar sus sueños y las aspiraciones que han tenido desde niñas. Exactamente, ¿no? Y logrando sus sueños, a pesar de que es una mamá o es una esposa, creo que el ejemplo que le estás dando a tu hijo de que pueden presentarte muchas cosas, pero si tú tienes, estás definido lo que lo querés lograr, lo vas a lograr y eso es la mejor herencia. Y es lo más lindo. Mira, él ama la música, me ve cantar y agarra la guitarra. ¿Cuántos años tiene? Y hace así un año. Es chiquitito. Es bebé. Pero ya desde ahorita se ve cuánto ama la música, cuánto ama estar con nosotros y entonces para mí es muy lindo poder compartir todo esto con ese pequeño angelito que está creciendo. Ay, qué bueno. Te felicito. Gracias. Y qué alegre para él tener a una mamá que está llena de música porque yo creo que le vas a alegrar aún más la vida. Ay, muchas gracias. Así que felicitaciones. Esperamos. Bueno, y ahora vamos a tocar el tema de tu familia. Yo conozco a tu hermano que es un campeón de taekwondo. Así es. ¿Cómo hacían tus papás para dividirse? Entre los dos. Como en el deporte y la otra hija en el arte. ¿Y cómo recibiste? O sea, ¿qué apoyos recibiste por parte de ellos? Mira, mi casa siempre ha sido la casa de los sueños. O sea, a mí, desde que era muy chiquita me enseñaron que uno tenía que soñar en grande y que si trabajabas y te esforzabas tú podías hacer tus sueños realidad. Entonces creo que siempre crecí en un ambiente con mucha libertad, con mucha luz, con mucho ¿qué quieres hacer tú? Y eso vas a hacer y te vamos a apoyar. Y entonces, de verdad que mis sábados estaban compartidos entre conciertos y cosas, eventos míos y torneos de karate donde pasaba uno desde las 7 de la mañana apoyando a mi hermano también en lo que él estaba haciendo. Entonces, creo que le he aprendido muchísimo en general a toda mi familia. O sea, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, la disciplina que él tenía en el deporte. ¿Tu hermano es menor que tú? Mi hermano es menor que yo. Tiene 3 años menos pero es como mi mejor amigo. Somos muy, muy unidos y creo que los dos como que son mundos muy distintos pero a la vez muy similares. Sacrificios que se comparten mucha visión, mucha determinación, mucha disciplina y creo que el haber compartido los dos eso desde muy pequeños quiera que no nos unió muchísimo y hoy nos permite tener como la relación que tenemos en general con la familia que creo que el mundo de la música quiera que no si es un mundo bien solitario yo lo veo con otros colegas que siempre es un mundo como muy solo es un mundo muy vacío hay sentimientos que a veces no son lindos no se encuentran a veces buenas amistades no todo es color de rosa no todo es color de rosa hay mucha envidia mucha cosa entonces creo que tener tú una base sólida en tu casa yo en lo personal con mi familia en mi relación siempre me decían dichosa tú porque al menos como que eso te da mucha paz y entonces lo que pasa en la industria de entretenimiento no te quita la paz y creo que sí ese sí es un regalito ahí un regalote que Dios me dio porque me ha permitido ir muy enfocada dando paso a paso a su ritmo al ritmo que uno lo tenga que ir dando yo tengo el gusto de conocer a tu papá y yo siempre lo he visto tan orgulloso de ustedes dos y se lo nota cuando habla de ustedes se le alumbran sus ojitos del orgullo y que tu papá también es un hombre tan exitoso yo sé que tu mami también no tengo el gusto de conocerla pero sé que también es una mujer exitosa así que ustedes son una familia ejemplar para que todos podamos aprender que juntos y trabajando en equipo podemos lograr cumplir nuestros sueños yo sí eso te juro que lo admiro mucho porque veo a muchos que tal vez no tienen ese apoyo en sus casas y al menos mi papá que es súper soñador mi papá también es como muy emprendedor y soñador y todo se puede lograr y muy disciplinado al mismo tiempo creo que él también me dio eso de decir como se puede hay que ser fuerte hay que ser guerrero que es como mi misión de ser guerrero y de decir si te caes te volvés a levantar y uno sigue caminando y que tu papá aparte de que es profesional también tiene su lado artístico es fotógrafo él tomó todas las fotos de mi primer disco ¡ah! ¡qué pilas! siempre está ahí en primera fila en los conciertos es tu fan número uno el fan número uno número uno y hay uno hay uno por ahí y hay fans por todos lados de la familia bueno y tú ahora que tienes esta fama de cantante y todo ¿tu esposo cómo maneja esto? porque tú eres una mujer guapa me imagino que has de recibir comentarios buenos comentarios no tan buenos comentarios muy malos pero tu esposo ¿cómo maneja esto? porque me imagino que ha de ser como difícil para él tal vez no la verdad es que él es alguien muy seguro del mismo entonces a mí de las cosas que yo me enamoré primero era su personalidad o sea es alguien que que él sabe lo que vale por sí mismo y nunca ha sido celoso nunca ha sido como no hagas esto siempre me ha empujado a volar más en alto entonces incluso en las redes a mí me da risa porque cuando alguien tiene un comentario de ay qué guapa él es de los primeros antes yo no lo sacaba mucho en mis redes sociales ¿verdad? porque yo decía como que quiero mantener mi vida privada fuera de de mi de mi carrera profesional y él incluso comentaba como ay qué guapa dichoso el que esté contigo o sea él como que se metía en la cosa de molestarme porque te juro que cuando la gente lo conoce se da cuenta que o sea él de verdad que es un regalo que Dios me dio es mi más fuerte inspiración porque creo que es alguien que sabe balancear la vida y vivir feliz y a veces uno es muy vulnerable en la música estás muy vulnerable te afecta todo mucho y él siempre es el que me dice como aquí se trata de hacer lo que te guste todos los días y el día que no te guste lo dejas de hacer entonces creo que el tener esa fuerza siempre que hay algo que me pone de bajón se lo digo y él inmediatamente me pone otra vez con pies en alto y seguir caminando entonces creo que tener una pareja que sea tu equipo que sea tu mejor amigo que sea tu aliado y que sea tu inspiración sí es una gran ventaja para poder ponerte retos grandes y sí que tienes una bendición y qué mensaje tan bonito lo que él te dijo de que si no te gusta pues lo dejas porque yo siempre he creído que si se cierra una puerta se abren mil ventanas y uno siempre tiene que amanecer cada día decir estoy feliz porque voy a ir a hacer lo que me gusta y eso se te nota a ti que eso es lo que tú haces la verdad me fascina la música me encanta me encanta lo que hago gracias a Dios y sí como tú sabes pues es un camino sacrificado obviamente como cualquier emprendedor siempre lo digo es un camino difícil no es fácil yo creo que en las redes a veces la gente solo ve lo bonito verá y los lanzamientos y lo lindo pero hay mucho detrás hay mucho trabajo detrás que toma años construir yo ahorita llevo años en esto como te digo años que me ha tocado emprender que toca buscar financiamiento por otros lados que me ha tocado diseñar actuar ser yo la que busca los actores o sea me ha tocado realmente jugar la todóloga como cualquier emprendedor o sea creo que ese es el emprendedor que empieza y que él trabaja en su casa y que hace todo y que vende entonces creo que es parte de la aventura de la vida si te encanta hacer algo como dicen no verlo como trabajo en tu trabajo en tu emprendimiento o en lo que sea que tú hagas que realmente te lo disfrutes porque yo sí creo que vivimos una vez o sea esta vida se vive una vez y depende de ti que tan intensamente la vivas y que en un abrir y cerrar de ojos se nos puede ir y que bonito debe ser que llegas a la meta a cumplir tus sueños y volteas a ver el camino que recorriste y decís yo logré todo esto y yo lo viví o sea yo lo viví que lindo sabes que a mí no se me olvida cuando era chiquita de las cosas que a mí más me inspiró a lanzarme a esto de la música porque al principio me daba mucho miedo la verdad era que cuando yo era chiquita y me ponían a cantar en eventos de familia o algo siempre más de alguien se acercaba y me decía nunca dejes de cantar yo cantaba de joven pero después por la familia o por los trabajos dejé de cantar pero te juro que cada vez que yo cantaba una por lo menos una o dos personas me decían esto me arrepiento de no haber seguido haciéndolo y yo para mí lo peor que hay es arrepentirte o sea yo creo que uno tiene que hacer lo que uno ama y lo que uno quiere aunque te dé miedo aunque todo diga que no se puede hacelo porque lo peor que te puede pasar es levantarte mañana y decir ya se pasó el tren y no lo hice no incluso aunque a veces las cosas te salen mal o tomas una mala decisión porque no todo como hablamos anteriormente es color de rosa pero intentaste hacerlo y uno no se tiene que arrepentir no por lo menos traté de hacerlo no se logró vendrán otras oportunidades o no sabes eso a qué te lleva a qué otra cosa te puede llevar exactamente yo me acuerdo que me llegó una oportunidad para estar en este show que se llamaba The Four en Estados Unidos y me llegó por Instagram mira querés audicionar y yo me metí a ver el show y cuando vi la dimensión del show que era tan grande que estaba ahí Fergie que estaban DJ Khaled un montón como y lo vi de estrellas internacionales yo dije no mejor no lo voy a hacer porque capaz si audiciono no me escogen pierdo o sea todos esos miedos y dije no y después alguien me dijo tú una vez dijiste que cualquier oportunidad que tocara tu puerta tú la ibas a hacer y entonces yo dije es verdad bueno la voy a hacer y si pues no quedo pues ya no pasa nada y la cosa es que haber estado haber tenido la oportunidad de hacerlo y que me eligieran y haber estado en ese show después me llevó a que me invitaran a cantar en la gala de los semis a raíz de eso después me invitaron a otra cosa a turiar con un artista entonces creo que uno nunca sabe qué oportunidad te va a abrir esta oportunidad que se te está en el show exactamente y cómo fue tu experiencia al convivir con todas esas estrellas porque creo que Didi también estaba ahí sí Didi también estaba ahí mira fue fue muy lindo porque fue como ahí vivís el sueño que siempre has tenido es una producción gigantesca miles de vestuarios un escenario maravilloso el sonido la banda o sea es todo como a nivel wow pero como te digo es una cosa a la vez o sea eso me lo gozo así como me gozo haber tenido un concierto hace poco aquí y haber podido estar compartiendo con mi gente otra vez cantándole las nuevas canciones así que trato de disfrutar cada paso que voy dando en el camino ay qué bueno qué bueno qué es el éxito para Celaya wow esa es una muy buena pregunta porque me ha llevado tiempo llegar a mi definición de éxito actual no era la misma no crean cuando cuando empecé para mí éxito es poder levantarte y hacer todos los días lo que amas rodeada de la gente que es importante para ti o sea creo que de verdad si tú puedes levantarte todos los días hacer dinero y vivir tu vida haciendo lo que amas y estar rodeada de tu familia de esa gente que no te va a dejar nunca o sea sos el más éxito sobre el mundo ala sí porque muchas personas piensan que el convertirte en millonario o tener el carro del año eso es el éxito no y yo pensaba yo mi éxito no era pues ser la más millonaria pero sí ser la más famosa o sea para mí cuando me fui a Los Ángeles era yo quiero ser yo no sé o sea la Shakira que vaya por todo el mundo ya sabes y entonces obviamente vivís tus días tus días frustrados porque o sea hasta que eso no llegue entonces pensás que lo que estás haciendo no vale porque decís ay me escucharon yo no sé mil personas me escucharon ahora diez mil personas y todo lo vas a ver malo porque no estás ahí o no sos millonario o no sos porque estás sobre las nubes pero no tenés tus pies sobre la tierra y siempre vas a querer más o sea el día de mañana si alcanzaste el carro que estabas buscando te prometo que vas a querer otro o sea el hombre nunca se termina de satisfacer entonces sí he aprendido de verdad a ver mi éxito como eso poder hacer lo que amo y poder seguirme superando y estar rodeada de la familia que es lo muy importante ay que bonito nuestro podcast lo miran y lo escuchan un grupo de niños y jóvenes que ellos practican deporte ajá me encanta qué mensaje qué mensaje le das tú a ellos para que ellos puedan lograr sus sueños no solo en el deporte sino que en lo que ellos quieran ser porque hay niños que quieren llegar a ser banqueros que quieren ser arquitectos que quieren ser cantantes qué mensaje les puedes dar tú a ellos para que ellos sepan que a pesar de la situación en la que están viviendo actualmente pueden llegar porque el que quiere puede qué mensaje le das tú a ellos yo creo que nada en esta vida es imposible de lograr y lo importante es que ustedes se lo crean yo creo que como niños son soñadores y muchas veces mientras van creciendo empezamos a escuchar lo que nos rodea los miedos los paradigmas y empezamos como a limitarnos y al final tú tenés si Dios pone un sueño en tu corazón es porque se puede lograr y Él te va a ir abriendo las puertas para que las cosas pasen si tú estás dispuesto a trabajar por ello entonces soñá en grande está muy seguro de lo que tú quieres lograr y traza un plan porque no solo es de que lo soñas y mañana mágicamente te va a llegar sino que si se trata de soñar tener una visión y hacer algo todos los días que te acerque a esa meta que tú tenés porque si tenés un sueño se puede lograr que nadie nadie nunca te diga lo contrario así es así que pilas todos los patojos que nos están viendo no solo los patojos los adultos también tenemos que tomar ese consejo así es y no hay nunca edad tarde para arrancar un sueño exactamente yo creo que esos miedos esos miedos y esos paradigmas y la pena del que dirán que me vean haciendo esto que se van a reír de mí todo eso lo pone la gente externa para limitarte a que tú alcances tu máximo potencial pero lo que tú penses dentro de ti es lo que realmente va a ser el motor para ir avanzando hacia esa meta y ese sueño que tú quieres lograr excelente muy bien así se habla ese es el mejor consejo que creo que van a recibir que vamos a recibir todos los que estamos aquí escuchándote me encanta así es gracias ahora vamos a pasar a un segmento que se llama preguntón son preguntas directas no es así como un hilo de plática sino es así directa si tú quieres contestar con una palabra lo puedes hacer si te quieres extender también lo puedes hacer lo peor es que con una palabra yo siempre me extiendo como mala artista como tú quieras aquí eres libre de contestar como tú quieras a ver con qué personaje de la vida real o de ficción te tomarías un café para hablar de la vida ok bueno me encantaría con Chris Martin de Coldplay o sea lo admiro mucho es un gran compositor y me encantaría conocer sus conciertos wow este tipo es un showman literal me encantaría ok muy bien algo que no soportas algo ah la gran ay ahorita se me fue la hipocresía hipocresía uy sí me cae re mal que la gente no sea honesta qué es lo más gracioso que te ha sucedido en un escenario wow una vez iba en The Four en este show gigantesco que te están viendo un montón de personas se me trabó el tacón entre dos tarimas y volé me caí casi que me quiebro la rodilla y me tocó levantarme y seguir cantando pero al mismo tiempo quería llorar pero decían no puedes llorar y o sea sí fue muy chistoso y si te lastimaste sí me lastimé me bajé de ahí me pusieron como hielos y todo porque estaba morado pero en ese momento fue muy chistoso pues la gente se rió eso es lo que te hace aún más estrella todavía porque poder lidiar con el dolor yo ya quería llorar te felicito ¿cuál sería el titular de tu autobiografía? el titular de mi autobiografía o el título el título ah guerrera 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 celaya guerrera celaya guerrera miren esta es mi misión de vida muy bien una frase que te identifique todo se puede lograr muy bien no hay nada imposible de lograr ¿a qué le tienes? ah y también todo en esta vida se logra con actitud muy bien excelente ¿a qué le tienes miedo? a las arañas les tengo pavor no sé por qué pero desde chiquita me dan miedo ok a muchos a muchos describe tu día perfecto uy mi día perfecto es levantarme a mi día perfecto es levantarme estar con mi familia que no sea un día entre semana porque así no se tienen que ir al trabajo desayunar unos panqueques con chocolate cocinarlos me encanta después todo el día ir a pasear ir a salir a caminar a mi me encanta cuando uno se desconecta como de la rutina o de los problemas salir a caminar de la monotonía salir a caminar después juntarme con mi familia ver amigos si puede haber música relacionada con los amigos a veces un jamcito terminar cantando haciendo karaoke eso me encanta también y terminar la noche yendo a cenar tomarse unos traguitos desconectarse y irse a dormir ay que bueno a descansar hoy como que si estamos mencionando mucho a Shakira porque ya la mencionaste tú y ahora dije yo monotonía la monotonía ay Dios mío ay 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 un día perfecto te diría que así un día perfecto es cuando para mi un día perfecto es cuando no estoy pensando en lo que me preocupa solo estoy en el momento ay si yo creo que todos necesitamos un día así porque uno se conecta con el trabajo y deja la vida ya no estás ahí presente en el momento ay si que bueno que lindo día cuáles son los tres aprendizajes de vida que has tenido hasta el día de hoy ok el primer aprendizaje es que tenés que enfrentar tus días con actitud positiva o sea todo depende de como tú enfrentes la vida segundo es que la felicidad está en las cosas pequeñas muchas veces nos enfocamos en lo grande y al final o sea lo que tienes cada día es lo que te hace feliz y tercero es que al final todo lo que te pasa en la vida depende de ti entonces sí creo que o sea si tú estás muy consciente de eso vas a esforzarte de sacarle el máximo jugo a todos los días de tu vida ay muchísimas gracias la verdad que fue una plática que ni siquiera sentí el tiempo ala sí ya voló ya se acabó ya voló ya se acabó pero cuéntanos antes cómo te podemos encontrar en redes sociales para que todos los que estamos aquí podamos seguirte pues invitar ahí a que todos me sigan estoy en las redes como Celaya Steph Celaya es con Z Y Steph con PH al final Celaya Steph y ahí estoy en Instagram en TikTok en Facebook en Twitter YouTube la verdad es que por todos lados trato siempre como de ir compartiendo con todos los que me siguen por ahí digo que son familias son amigos no son seguidores así que puedan vivir ahí todas las canciones todos los aprendizajes todo lo que se viene para que compartamos juntos y que yo con mi música pueda formar parte también de sus momentos más especiales en la vida hay muchísimas gracias y tú manejas tus redes solita yo manejo mis redes todas sí por eso a veces me tardo en contestar pero respondo respondo todos los días me gusta tener ese contacto cercano que pilas sí me vuelvo un poco loca por eso es que eres administradora pero administrar muy bien aunque a veces sí les confieso que hay días que digo ay no esta semana sí me desconecto de las redes porque y creo que es bueno también no y aparte cuando estoy creando cuando yo estoy en fase de creación si no estoy conectada a redes sociales porque sí me me desconecta mucho de y antes de terminar ¿cómo manejas a los haters? a los haters yo creo que cuando la primera vez que me pasa mira te soy bien honesta la verdad gracias a Dios nunca me he topado con tantísimo hate que yo diga no como lo manejo todos estos comentarios negativos de la gente la gente es muy linda conmigo mis redes y todo creo que no son tóxicas son bien bonitas pero siempre que veo algún comentario como feo o criticando o algo he aprendido que al final mucha de esa gente solo quiere atención o sea no sabe ni por qué lo está haciendo me pasó mi primera vez en la vida que recibí un mensaje de hate y que contesté con amor o sea contesté como tener razón expresa te mando un abrazo no sé qué y la persona me respondió un párrafo así te amo eso es lo mejor me peleé con mi novio entonces estaba de mal y yo dije ahí entendí yo dije ahí entendí porque muchas veces cuando uno comenta negativo no ni sabe por qué lo está haciendo entonces para cuando les tiren hate o comentarios negativos no se los toman en serio muchas veces esa misma gente no sabe ni por qué lo está haciendo muchísimas gracias gracias Celaya por haber aceptado esta invitación muchas gracias la verdad que me encantó platicar contigo eres una estrella que va a brillar aún más todos los guatemaltecos te queremos muchísimo y sabemos que vamos a tener mucho más de ti en un corto futuro muchísimas gracias a ti por la invitación a banco la verdad es que le tengo un enorme amor al banco industrial ha estado conmigo desde mis inicios y contenta por compartir de cerca con todos ustedes como tú dices y como dice el podcast no se pongan límites sueñen en grande sean exactamente la versión que ustedes quieren ser y que nunca 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 nadie les corte las alas porque todo es posible lograr muchísimas gracias nuevamente gracias a todos por vernos soy Melanie Calderón y nos vemos a la próxima ¡Woo! 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 ¡Woo!